Welcome to DATS English. Para empezar a estudiar, accede al apartado Logging de la web de datsenglish.com con tus claves de alumno. Te aparecerá el módulo en el que te has matriculado y su material audiovisual. Cada módulo tiene nueve unidades didácticas, divididas en dos partes y una unidad de preparación para el examen final de módulo. Cada parte, A y B, está compuesta por distintas secciones, Video, Reading, Language Study. Al comenzar cada unidad, te recomendamos ver el vídeo completo antes de empezar a hacer las actividades. En cada actividad encontrarás los botones Clear para borrar lo que has hecho, Check para comprobar tus respuestas y Key para ver la solución. Dispondrás de recursos de apoyo que te ayudarán a realizar la actividad. Una vez completada, podrás ver la solución. Avanza y retrocede utilizando las flechas de la parte superior derecha o a través del menú. Desde el menú podrás comprobar tu progreso. Si el número de la actividad está marcado en verde, es que se ha completado correctamente. Si está marcado en azul, indica que aún no se ha completado correctamente. Y si está en gris, es que la actividad aún no se ha intentado. También dispondrás de ayudas didácticas adicionales en formato PDF para tenerlas a mano siempre que las necesites. Esperamos que te guste That's English.